Peggy 18 It's a way of life y qué pasa chavales bienvenidos un día más a correjuegos hoy tengo el excelísimo placer de traeros otro capítulo decir el maestro de las sombras bueno como dije en el directo anterior vamos a reiniciar el capítulo 4 lo acabamos de empezar llevamos unos minutos vale pero dije me voy a coger volvemos a empezar sabes y lo volvemos a hacer todo y ya está y ya está porque es eso es que no paraban de pillarme llevamos escasamente 15 minutos y dije mira es que dejarlo aquí es tontería si vamos a reiniciar el capítulo y ya está venga va dale duro he robado el viejo libro de la casa de las flores para un hombre llamado orión la autoproclamada voz del pueblo cree que puede salvar esta ciudad a juzgar por las cosas que he visto no sé si merecerá la pena salvarla pese a todo la gente tiene a orión en muy alta estima incluso paso y sus seguidores los que no voy a leer a ostras espérate vale encuentra a jaco en la plaza piedra gris para estar que coge ponga la libreta en la hoja de decir que no me ha dado cuenta y no me lo he preparado muy mal por mi parte boli si hay a mano vale pues nada estoy agachado grabando todo audio todo bien vale vamos para allá vale pues nada vamos paseando por la plaza piedra gris está llena de gente atemorizada es tarde para sacarle nada y con un muerto y cerca de la casa de es el arquitecto del barón seguro que el constructor del torreón conoce alguna entrada trasera segura ok sigamos a eso es bien 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 empiezas a girar empiezas a girar lo que te dura joder si voy mejor arriba no sirve una mierda tío ah chico y que no te vean sin nada no ojo una muerte segura ahí ahí en las sombras in the darkness ten cuidado y no me acuerdo si hay que había enemigos en el tramo este a ver si lo vamos a liar vale era por aquí vale 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 es aquí que había algo que brilla go with me now esto a ver encontramos jaja más cosas que brilla vale 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 pues nada tendremos que esbruzar ¿no? si me pinto de que si vamos un spring carrot qué tío más ágil qué agilidad qué brío no he vuelto atrás jajajaja algo ahí nada eso es para cotillear a los vecinos yo pensaba mirar a la vecina de enfrente cuando se está cambiando el torreón se fue a la mierda por el bien de paso espero que el torreón sea tan resistente como dicen paso está ahí dentro malo malo que tengo por aquí come with me now mira aquí ajaaaa apañado ten cuidado es que cuando baja se deja caer a lo que se hace pfff eso tampoco The Secret Form Uy Toma Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una modeda No, es un reloj, es un peluco O sea, me vienen dos pavos ya, tío Joder, macho Vaya, ¿qué tenemos aquí? Oye, muy bonito Vale, un anillo de oro y lápiz lazuli Y esto es lo que me interesa, tío Efectivamente Uno Dos Tres Cuatro Chupa el culo al gato Convecinado Este echar de agua es una mierda, tío ¿Solo eso? ¿Ya está? ¿Hace mal? No hay nada más, venga No sé que no Vamos, Garrett Us Lazo dorsal es que debe tener el cabrón, eh Uas Uas Vale Por aquí Marchamos Coyo Vale, no hay vuelta atrás Ok, vale Volve por aquí La palanquita Coleguita Ahí Guardando Nadie dijo nunca Nadie dijo nunca que su obra fuese sutil Parece que no soy el único que va a hacer una visita a domicilio esta noche Vale Espera una cosita Vamos a Hacer un guardado independiente Mercado 3 Vacía Ciudad Sur Estamos en el capítulo 4, ¿no? Esta es a la 1 A las 12 Guardado 2, entonces Ok Ahí se tiene que poder entrar de alguna forma Hay puerta Lo que pasa es que hay lámpara Y lámpara junto con puerta mal pega Por allí también se puede ir Noquear No, hombre No, no, no No me sea sutil Eso es Nada Mira, donde están los guardias Hoy arriba hay algo azul A ver si puedo Marcarlo, ¿veis? Ahí No sé qué es Pero ahí hay algo azul Ahora iremos ¿Qué dices, tío? No me jodas Cagada con lo de la flechita A los cojones Vale, pero ya sabemos Que podemos entrar también por ahí Vale ¿Qué coño ha pasado, tío? Es que no entiendo el porqué Ha ocurrido eso Vale, será porque no Ahí está Ahí es cuando me fallas ¿Un perro? Joder, ¿y todo el perro detrás? No me jodas, tío Venga, tira, 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 tira Vale Por ahí sabemos que nos podemos meter Por ahí sabemos que nos podemos meter Allí me gustaría meterme Pero no me puedo meter Claro, ir por aquí arriba y noquear a aquel Es un puto suicidio Y tienen un perro Así que a la marcha, tira, vámonos Ya, pasando, pasando Vamos a seguir avanzando, tío Ya voy a cagar Esto no se puede apagar Nuevo mapa Vale Te voy a estar por aquí Pues nada, tendremos que sacarlo, ¿no? ¿Eh, o qué? O colarnos nosotros en él ¿Qué prefieres, colarte o sacarle? Yo prefiero más colarme Mola más Más arriesgado Sacarlo es fácil Prendes fuego al torreón y te va por culo Es absurdo, Tilly Los hombres del varón vienen a encapuchar y esposar a Fyodor como un vulgar ladrón Seguro que es un malentendido Tienen sus órdenes Es lo que han dicho Órdenes, señora Les he respondido que las órdenes no lo sacarían de su estudio Sube al estudio Ya lleva tiempo Ya lleva tiempo ahí arriba Tres noches, cuatro Joder Vamos a salir de esta maldita ciudad y su trabajo sigue siendo su verdadero amor Una esposa y solo un segundo plato Me parte el corazón ver la ciudad en un estado tan penoso ¿Y no podría hablar con él, señor? Fyodor dejó de hacerme caso hace mucho tiempo Además, no haré nada para ayudar a los matones del varón Antes me humillaba rogando ante esa puerta cerrada Cerraluja Más que creativo Toxicómano Dios, qué cerradura más difícil Hostia, la cerradura, eh Qué complicada la tía Me tengo que mejorar las ganzúas Me tengo que mejorar las ganzúas, eh Si no, de aquí yo no salgo, eh Cuando pueda Será una gran aventura para todos Tendremos una vida nueva Y te ruego que no menciones más la ciudad Ya he oído bastante para atormentarme toda una vida Bájaro 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 No sube Joder Esto se ha vuelto un asunto muy feo Ya empezamos, Garrett ¿No te da la puta gana subir? Qué rabia me da, tío Cuando haces las cosas Tío, porque allí puedo ir Hay cosas que mangar Y no puedo Porque el señor No quiere subir Nuestro diezmo va a pagar a esa gente Hijo de tu padre Cabrón No, no, no le da la gana subir, tío Cabo, la puta Estoy agachado, ¿no? Sí A ver si me pongo aquí Hostia, pues tenía en la un pájaro, tío Mira Mira la jaula La veo Ahora sí que la veo un poco Levemente Putos pájaros Cierra, loco Cierra Cierra Cierres, coño Te ha costado, ¿eh? Joder Menuda empresa, ¿eh? Eso de cerrar puertas Acabáramos Te vas a volver todo loco, tío Todo crazy Te pillo Una tina Cuidado Eso no me lo puedo mangar A ver ¿Qué tengo aquí? Hello Me gustaría ir al Al otro extremo del cuarto Y mangarle las cosas a la doncella Opa Paga, 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 paga Cierra, anda, cierra Cuidado Cuidado que guardia Estoy para apagar las luces A mí la guardia Llevo eones en la guardia Pero aún no he conocido al varón Eso es bueno Vamos a lo que creo yo, ¿no? Pues si estás trabajando muchos años y no conoces al jefe Buen sentido, ¿no? Eso es bueno Quiere decir que el jefe era puñetero Nos toca huevos Sola Me cago en la puta La vieja de los huevos Puede que la muerte sea un favor ¿Qué haces? ¿Me han visto? Puede que la muerte sea un favor No han llegado a verme Pero sí que han visto algo Eh, cuidado No, hombre, no, apaga Chiquillo Qué huevos la puta Esto es que ahora me habrá cambiado completamente la... Bueno, no, los guardias no parecen estar en alerta Hay que evacuar la ciudad Y aquí estamos Persiguiendo a un hombre Theodore Eastwick Sirviente del León Por orden del mismísimo varón El Ayas Northcrest Debe presentarse ante su guardia No tiene sentido esperar aquí con esos intrusos Para entrar en el estudio Tendré que ser más... He visto al conejo y he dicho Uy, este cuadro es especial Me lo llevo Me lo llevo En la parte de atrás hay unas palabras garabateadas con pluma Las intrigas desencadenan todo tipo de aventuras rojizas No hay mejor sensación que la del maíz recién cosechado Toda la noche Me daré por satisfecho cuando todo esto haya acabado Qué bien, nada, tío Pero me tiro ¡Hala, Dios! Señor guardia Que vaya bien la ronda, onda Cuidado con los movimientos rápidos No te confíes No le vayas a liar Que no es la primera vez que la lías, tío ¡Hello! ¡Hay alguien! ¡Mire! El señor guardia No está la señora Vamos Me iba a deslizar Pero mejor paso de deslizarme, ¿sabes? No sea que la lié Y un pajarito cante La señora es aquí Se puede oler el río desde aquí Señora, vamos a girar, por favor Me demargo yo Hostia, como me colo Tal vez esta noche logre dormir Me pregunto que le echarán al potaje Matarratas Pim, 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 pim ¡Ah! Que no es un juego de piano Ah, mira No puedo joderme La noche se está haciendo eterna Vale, entonces tengo que arreglármelas Para que el don varón Es que me tengo que quitar la manía de deslizarme ¡Oye! ¡Pero no te muevas! Que si te mueves no puedo mancarte ¿No lo entiendes? Esto es como el que va de sniper Uno no puede matar gente Disparos a la cabeza Si el tío se está moviendo Muy difícil Quédate que te cinto Habla todo lo que quieras Pero tú quédate quietecito ¿Vale? Que yo ahora llego tranquilamente Y te saco las perras de la cartera ¿Ok, McKay? Oye, me estás oscilando, ¿no? He oído otro guardia Tampoco es que hubiera una gran fortuna Pero bueno Vale, ¿y por dónde es? Esa cuestión Bueno, es verdad Vamos a mirar esta puerta A ver Lo que tengo por aquí Señor guardia ¡Señor guardia! Vamos, mamá Malberry Se está haciendo la noble Pero no lo es Cuando haya terminado de verdad Tengo maletas que hacer Bien, bien Vuelta al tajo Comprobaré la habitación yo mismo Una entrada secreta Justo lo que buscaba Lo quedaría por un café Vale, tengo objetos ahí Y tengo objetos ahí Encerrado así en esa habitación Y sin salir No sé en qué estará pensando Rechazando a la guardia En momentos así ¿Dónde está mirando ella, tío? Hostia A ver, vamos a aprendernos bien la rutina del guardia ¿Qué le da sus cuentos? ¿Qué le da sus cuentos? ¿Qué le da sus cuentos? ¿Se pueden levantar? Lo siento, agente Quizá me ha tomado por un atizador de alfombras Me congela Cuando yo trabajaba para Lord Van Bernon Tenía mirillas por todos sitios El viejo verde cabrón Te pregunto que le echarán al botaje Muchas molestias se tomó tu señor En ocultar su pequeño cubil de adormidera Gírate, perra, gírate Gírate, joder, gírate ¿Un pájaro? No me jodas Eso es Cogemos Subimos Necesito dormir Yo lo que no entiendo es por qué O cómo Me ha visto Estoy hambriento como Que no lo entiendo Es que antes no he hecho ruido Es que no lo entiendo Ahora no me ha visto ¿Qué? Me ha visto al final, eh Me ha visto al final Bueno, ha visto cómo se movía la estantería Yo no lo entiendo Pero bueno Es complicado este mapa, eh Es muy complicado Cada vez es más complicado el puto juego, tío A ver, es que está muy guapo, tío También los juegos, tío Quisiera hacer Mola ¿Qué he hecho? He tocado Tengo que subir No No me he dado cuenta Solo quería subir Solo quería subir Qué putada, tío Qué putada, tío Bueno, a ver qué hay abajo Ya que vamos abajo Pues revisamos lo que hay abajo Y luego subimos Y ya está Es lo que hay, ¿no? Agua y agua Al pan, pan y al vino, vino Y en tu culo Mi pepino La verdad A veces está más jodido, eh Al principio muy bien, muy bien Pero, hostia, tío Ahora Desde que hemos pasado a Del capítulo 3 Todo lo que hemos hecho a partir de ahí Jodidísimo, tío ¿Qué es esto? Vale, voy a hacer un Guardadillo Paso de repetir La parte anterior Aunque deberíamos de repetirla, tío Porque la pillada ha sido Magistral Vale, salió una puerta ¿Dónde lleva esto? ¿De secret zone? Vale Paso de subterráneo Cuidado con las trampas Nuevo mapa Mira, ahí tenemos un ojo de buey Podemos ver que hay por ahí Objetos que mangar Bien Cuidado con las trampas, Garrett Otro ojo de buey ¿De dónde viene algo? ¿Eso es la cocina? Sí Tiene gorro el cocinero Esta es la cocina Ok No sé por qué me da a mí Que vamos a tener que hacer algo aquí en la cocina A ver Cuidado con las trampas, colega ¡Oh, oh, 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 oh! Hostia, me la había comido ¿Dónde está la palanca de presión? ¿Es eso? No sé Un hombre con mucho que ocultar Si la situación fuese diferente Lo disfrutaría con calma Hostia Esta caja de fusibles Eso es de algo, ¿eh? No sé qué he tocado No sé qué he tocado Pero algo he hecho ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Coño! ¿Cómo? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Voy a guardar Que no sé por qué me da a mí Que la vamos a guiar, ¿eh? ¡Allí estoy yo! ¿No? No lo es muy duramente ¿No? ¿Qué he hecho? No, 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 no ¡Basta! Perfecto, tú No sé qué he hecho Estoy en... Me da a mí Que estoy en el jardín Por donde hemos entrado Efectivamente Estamos en la caseta esa que he dicho Quiero ir ahí a ver qué hay Mira, pues ya sé lo que hay Por un café Por un lado Anda, bueno, sí que esto es un pasadizo secreto Sí que esto es lo que habríamos visto Si hubiéramos entrado por aquí Amigo, muy bien Vale, entonces teóricamente La caja esta es de las trampas de aquí Entonces, ahora si paso No ocurre nada Muy bien Bien, 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 bien Muy bien Aunque yo lo he hecho todo al revés A mí me es indiferente Pero bueno, bien, ¿no? Algo más que hemos descubierto Pues nada Ahora hay que subir Lo que no sé Eso que he tocado ¿Para qué sirve? Pero bueno ¡Ya para arriba! ¡Let's ya go! Ahora subirá Estamos en la planta baja Luego planta calle Y luego planta alta, ¿no? Voy a dar un trago de carne ¿Quién está haciendo Eastwick aquí arriba? ¿Están mirando la vista de los monumentos que caen? Bueno, no puedo dejarlo solo con sus pensamientos Necesito esos planos Sí Vamos Garrett Uy, espérate Ahora Estaba un poco hacia atrás Está bien cómodo No veo una mierda Madre de Dios Y esto Esto es para llamar Esto es para llamar a montecargas Hostia, puta ¿Qué es esto? ¡El ojo que todo lo ve! ¡Tindón! ¡Hello! Hostia, que se ha botado Y caso nula cooperación Primero Cornelius Luego Eastwick Parece que ser socio del varón Es malo para la salud De un modo u otro Estaba destinado a acabar colgado Ya veo ya Theodore Eastwick Sirviente del león Por orden del mismísimo varón Elayas Northcrest Debe presentarse ante su guardia Vámonos Se ha liado A ver Uy, 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 uy Que me pillan Ya está, ¿no? ¡Eh! ¿Esto qué es? Ajá A ver Palpando, palpando, palpando ¿Dónde estarás? ¿Hola? ¿No lo encuentro? ¡Eh! ¡Eh! ¡Sería más fácil que viniera voluntariamente! Sí, sí No creo que esté muy colaborador, ¿eh? Como bien ha dicho Garrett ¡El coño de la madre! ¿Qué es eso? ¡Eh! La hostia Es la ciudad entera, tío Eras un gran admirador de tu propio trabajo, ¿no? Regista el estudio en busca de los planos del torreón Luego documento A ver, torreón en miniatura El torreón en miniatura ha sido creado a escala tal y como se ha indicado La réplica imita la estructura original casi a la perfección hasta la más mínima ventana Pese a su precisión, esta pieza nunca capturará el esplendor personificado por el monumento del varón Sin embargo, cumple con su cometido A ver, un segundo me están llamando ¡Abre esta puerta! Vamos a buscar rápido el objeto en cuestión Esa hay, ¿verdad? Esa es la figura El torreón Ese es mi objetivo en este juego tan caro Supongo que tendré que seguir jugando Sí Encima es donde ha pegado el petardazo, ¿no? Debo retocar el modelo para que se ajuste al edificio Antes de que se venga abajo Hostia Espérate, tú A ver ¡Cuálda! Espérate Son dos, eso es Hostia, es un putadón, ¿eh? Es mejor ir de abajo arriba Acabo de darme cuenta La hemos liado un poco, ¿no? A ver Creo que es de dos Esa es una, ¿no? Sí, correcto No, mentira A ver, es de dos Ahí está ¡Y se abrió la puerta! ¡Uh! Esto es inútil Si no conseguimos que un escudado tire la puerta abajo Estaremos aquí toda la noche Vale Robar los planos Vale, ¿dónde están? Aquí Me los llevo Vamos, Garrett No te pares No te pares ¡Qué maldito! ¡Un fallo! ¡Hostia! Caballero ornamentado Madre mía ¡Uff! ¡Corre, loco! ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Qué de hostias! ¡Perron, no! ¡Qué de puta! ¡Perron, no! ¡Corre, loco! ¡Corre, corre! ¿Por dónde es? Por aquí ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Eh! ¡La salida! ¡Uh! ¡Cuidado, loco! ¡Y eh! Tranquilo, hombre ¡Vámonos! ¡Madre mía! Esto está mal, ¿eh? ¡Madre mía de la madre hermosa! Esto está muy mal, joder ¡Corre, loco! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos, Garrett! ¡Uosa! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Corre, coño! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Quita pájaros de mierda! ¡Uosa! ¡Y ese voy! ¡Uy! ¡Oh, tía! ¡Madre mía! ¡La tripa! ¡Meno mal que llevo faja! ¡Uy! 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 ¡Nada! ¡Buena carrerita! Repetimos ¡Veada! Esta abertura en la base Es un respiradero 30-11, ¿qué? Sería un suicidio colarse por ahí Esto debería devolverme el elemento sorpresa ¿Y esto qué es? 30-11-98 La gran caja fuerte del varón Se rumoreaba que era grande como una casa Y estaba llena de oro ¿Podrás cargar con todo? Vale, nuevo documento Vamos a ver Combinación de la... Ah, bueno Combinación de la caja fuerte Vale, 30-11-98 Igualmente no lo he apuntado Planos del torreón ¿No puedo hacer los más grandes? No Madre mía, pedazo de torre, tío Es un torre entero, ¿eh? Tengo miedo Vale, ¿y ahora qué? Objetivos Llega el torreón ¡Pas de puta madre! Llega el torreón Como se ve tan fácil, ¿sabes? ¡Ahí va! Si es el del mercado negro ¡Flecha un vistazo! Sí, tienes cositas Pasa que no tengo yo Joder, tío Es un putado nano Necesito a ver Flecha de agua No... Es dentada, ¿verdad? Sí 250 pavos ¿Va en serio? ¿Me estás pidiendo 250 pavos Por una flecha dentada? ¿Pero tú me has visto mi cara de gilipollas? ¿En serio? Tío, si tengo en la torre, no, ¿no? Qué fuerte, tío Comida Estoy por venderle Hemos terminado Hombre, desde luego Taje de pago, hijo de puta Te fastidia, el cabrón 250 pavos Con una flecha dentada ¿Sabes? Su puta madre Le va a salir caro el tío Una mierda Que me quiera comprar las botas ¿Que me hacen falta? Sí Pero, ¿en serio? ¿En serio sacarme Ese pastizal, tío? Somos camaradas, tío Somos... Somos ladrones Es que me parece tan fuerte Cobrar eso Es que es un puto robo, tío Va, tírate Es un puto robo, nano Es la mierda, hombre Yo no pago eso No le da la gana Vale, es por aquí Vale, es por aquí, ¿no? A ver si podemos ir a la torre, tío Y pillarnos munición Porque si estaba ese ahí Lo más seguro es que ni munición Ni pollas, ¿eh? Ah...